¿Cuál apretaste? No, me la ojo, me la balcón ¿Qué dices? ¿Qué haces chicos? Sí, por todas las cosas Vamos a romantizar un día estudiando fichando medios Si por favor algo que me motiva es a dejar las fotos Por favor Probá mi creación, ¿me seguís en la cuenta secundaria? De banana No es que nace No, no me seguís porque entonces no viste lo que me pasó No, no vi qué te pasó Está bueno, está bueno A ver cómo quedaste, Tami Ahora te puedo decir con Trini No, 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 no No, 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 no Vaya, vayas y gordo No, no, no No, no, no ¿Los cuatro juntos? ¿Cómo te sentís? Vale, sí Mal No, no, no ¿Cuál apretaste? No, no, no No, no ¿Qué dices? No, no, no No, no No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira como se ve Cámara 1 ¿Vuelve a filmar? Cámara 1 ¿Dónde? ¿Qué sigue? Sí, con agudio Voy a abrirlo Agudio ¿Qué se siente ser una actriz reconocida? No puedo ir a la calle, tiene el por aquí Tengo que poner peluca porque ya se me avalancha los fans Es terrible Si logro editar esto con una pantalla verde le va a quedar muy gracioso ¿En dónde quieren estar? En la playa No sé, no sé, no sé, estoy tomando sal Backstage No sé, es lo más importante de esta persona Sí Calle, que quede Sí, sí, sí Calle, que quede O sea lo que quede Hola Ay, esto tiene una cartera ¿Tienes la cartita? Si, ¿donde más? Es genial, entra y todo. Cuidate, Tiki. Ya estamos. ¿Están? Muy bien. Excelente, Laura. Si necesitas más luz, allá hay. Así que, arreglo. ¿Cómo? ¿Cómo no? Si tienes otro guante, ponételo y yo te voy a ir a la izquierda. No, porque son los dos izquierdos. No, porque son los dos izquierdos. Ok, yo hago la izquierda. Ok, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Chica! Vení. No se estarían moviendo. No, no. Estás rindo. Vamos a darle el pulgar. No se grabó. No se grabó. No se grabó. Se siente foto con la izquierda. Yo quiero. Me llamo en todo. ¿Por qué alguien se le cae foto con la cajeta? No, ni en fin. Vení, dale. ¿Quién viene? Yo quiero una foto con la cajeta. Ahí te la doy, por favor. Por eso el paso de decidir. Sí, sí, dale. Sí, era. Es por eso que el PowerPoint decía, no es solo para fotos. Es que es divertida. No se grabó. 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 Chicos, ¿tás miedo? Porque las profesoras nos conocen. Tipo, ¿saben quién es cada uno? Entonces, tipo, nos miran y nos conocen. Bueno, ¿saben mi nombre? Yo no sé quién es su nombre. Yo no sé quién es su nombre. Oye, ¿no? Lo dijo la profe. ¿Qué lindo es que te quedó fechito? Bueno, ah. Pero, ¿está cortada? No, ¿tienes que romperla? No, ¿tienes que romperla? Vale, mira. Bueno, ché, ¿se hizo que se pude? Ay. ¿Qué? It's nice to have a friend.